¿Qué se celebra el 20 de noviembre? Es la Revolución Mexicana, ¿no? Aniversario. Se celebra la Revolución. La Independencia. ¡Ay, qué mensa, póngale cero! El desfile, ¿no? De la Independencia. ¡Uy, ya me olvidé, mano! ¿El día de la Independencia? No. ¿Sí? Chinga, eso sí, no lo sé. Ay, ni me acuerdo, no sé, victoria. ¡Ay, qué bruto, póngale cero! Ah, no sé. A ver, los más importantes, Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¡Pregúntame con pregúntame! Miguel Hidalgo y José María Morelia. Chinga, no sé. ¡Guay! ¡Piensa, piensa, piensa! Pancho Villa y Emiliano Zapata. Yo también no sé exactamente. ¡Nene, ya estoy viejito ya! Belto Juárez, ¿no? Sí, ¿los niños héroes? Emiliano Zapata, Francisco Villa. ¡Jú, jule, pues! Pues los héroes, Zapata y Villa. Pulso Sur, el canal de la capital.